¿Qué es la capacitación de nuestro capital humano? Por eso el año pasado se realizó el primer congreso regional de la región sur de enfermería y dijimos que como región tenemos que funcionar en un todo y con el concepto de bien federal y que por lo tanto esa sede debía ir rotando de un departamento a otro suleño. Este año se va a realizar en el departamento de General Alvear el segundo congreso regional de enfermería el día 17 y 18. Y por supuesto estoy muy agradecido y veo la buena evolución en la organización de ese congreso y que realmente el número de inscriptos ya está superando las expectativas que tenían. Así que espero que sea realmente un éxito, pero el éxito seguramente ya está logrado porque es la capacitación de nuestra gente que está permanentemente al lado de los pacientes y dando buenos servicios. Con esta idea que fue del doctor Freidenberg en ese momento y le tomamos la palabra en el primer congreso de enfermería el año pasado, que fue en junio. Este año lo hacemos en mayo y realmente muy contenta porque la gente, la convocatoria que hemos hecho se han prendido todos, han venido los alumnos de Cruz Roja, han venido de los hospitales privados, públicos, que eso es importante. Y el enfoque que le vamos a dar este año es la humanización de los cuidados de enfermería. Este año con los cuidados paliativos, con la humanización, con el tema de oncología, con gente que le ha dado otro tipo de enfoque y que me parece que va a ser excelente más que nada para los alumnos, para los chicos que se están formando y para nosotros mismos. Se va realizando el polideportivo, así que ahí vamos a estar todos juntos y esperando que el año que viene continúe en Malargue.